Por segundo mes consecutivo, Zacatecas reportó una baja en la variación de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante agosto fue de menos 1.2%. En los datos del Instituto del jueves, el estado está solo por encima de Tabasco, quien presentó una baja de 11.3% y es la entidad con más pérdidas durante el mes pasado. La disminución de empleos que registró Zacatecas durante agosto es menor a la registrada durante julio, que fue de menos 1.9%. Lo anterior, ya que de acuerdo con la consulta dinámica del IMSS, el estado pasó de 194,588 registros en julio y para el último día de agosto llegó a 194,943. Sin embargo, aún dista de recuperar los empleos registrados en marzo del presente año, cuando la cifra alcanzó los 198,212. En tanto, los primeros lugares en la variación de puestos de trabajo está en Chiapas con 6.4%, Hidalgo con 4.9% y Nayarit con 4.7%. Informativo NTR.